Muy buenas tardes, Patricio. Saludar a toda la gente que está viendo UFRO en medio cuando llega la tarde. Agradecer la invitación para conversar sobre nuestra mirada, los alineamientos, decisiones sobre la situación también compleja que no tan solo afecta a Temuco y para las casas, se repite también en comunas de la región Comangol, Lautaro y también a nivel nacional, pero estamos con todas las ganas trabajando para darle mejores condiciones también a los usuarios, que tiene que ser el foco también de nuestra gestión a nivel central, regional también, pero también transversal en las distintas carteras. Seremi, ¿de qué manera? Primero como ciudadano a pie, como un usuario de los distintos servicios, uno va generando una mirada en torno a la utilización de esos servicios, a la utilización de las calles cuando es conductor, del tránsito, en fin, hoy día, situado ya más bien en el cargo, se va generando otra mirada que complementa eventualmente la primera, ¿no? ¿Se compatibilizan efectivamente esas dos miradas hoy día, la del ciudadano inicialmente y hoy la de la autoridad, respecto del funcionamiento y el trabajo de la Seremi? Sí, mira, porque aquí hay que también ir sincerando alguna atribución y medidas que uno puede usar también desde esta Secretaría Regional, y claro, yo por ejemplo, en mi caso particular, hago con vivir los distintos modos de transporte para mi desplazamiento, ando en bicicleta, conduzco también en mi moto para dirigirme acá, pero diariamente también utilizo la micro y el colectivo, los buses, para llegar acá y me voy dando cuenta también, reafirmando una situación de conocimiento anterior, y que con la vuelta a la presencialidad, luego de años de pandemia durísimos, que también golpearon al gremio del transporte pasajero, tanto mayor como menor, vienen a reafirmar que es una necesidad ir ordenando también, y también avanzando a dar mayores garantías, y avanzando también en proyectos para hacer convivir de mejor forma a los distintos modos de transporte que existen acá en la capital regional y en nuestro país, pero por sobre todo, y también ligando esta figura de administración ahora que tenemos que administrar, que es lo más difícil muchas veces, porque cuando uno está de otra vereda nos gusta exigir, nos gusta también proponer distintos temas, pero cuando uno ya toca administrar tiene que ver cómo en el marco de lo que se puede hacer, podemos también ir avanzando en soluciones, y también es uno de los ejes que como gestión, como equipo, que hay que mencionar, el equipo que me encontré acá en la Ceremi, sumamente potente, profesional, técnico y comprometido, y una de nuestras principales miradas es hacer una gestión más ciudadana, salir un poco del escritorio de este edificio y estar en constante terreno conversando con las distintas comunidades, comunidades de la región, y por sobre todo relevar al ciudadano de a pie, a la persona en situación de discapacidad, a la adulto mayor, a una persona embarazada, y hacer, conviviendo y volviendo a hacer convivir los distintos modos de transporte de nuestra capital y también de las distintas comunas, vayamos generándole a ellos, a los ciudadanos de pie, mejores garantías, no podemos seguir quitándole metros de espacio en costo de un vehículo particular, y por sobre todo ese es como de nuestro eje fundamental, que es hacer una gestión ciudadana, pero sobre todo con el foco principal, que es que las personas estén y sean nuestro norte para hacer y tomar las mejores decisiones. Ceremi, comencemos la conversación con esto de las vías exclusivas, este es un proyecto que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, recordemos que parte con algunas arterias fundamentales en el tránsito de Temuco, en el centro de la ciudad, que establecía pistas de uso preferente para transporte público urbano de pasajeros, esto se dio primero en Calle Rodríguez, luego en Portales, y hoy día esto se ha ido extendiendo a otras arterias de la ciudad. ¿Cuál es la evaluación? ¿Y si en esa evaluación de alguna manera están considerados, a propósito de un concepto que hoy día, a partir de la pandemia, se ha ido socializando cada vez más, la gobernanza, y si es que entonces en esta mirada que ustedes tienen de evaluación, participa también de alguna manera la ciudadanía en la gobernanza, en la toma de decisiones que realizan las autoridades? Exacto, uno de los ejes también de nuestro presidente Gabriel Boric es la participación, es hacer cómo podemos vincular a los territorios, a la población, a los ciudadanos, las dos decisiones. Y también cómo vamos generando desde nuestra posición como ciudadanos, saliendo de la autoridad una autocrítica respecto a cómo estamos viviendo y cómo nosotros jugamos un rol respecto a la situación vial que se vive. Si hacemos un balance de la vía exclusiva y que hay que diferenciar las vías exclusivas de Solobus, que son en este momento Portales y Rodríguez en el centro, y las Solobus, que son algunas ubicadas en Avenida Luis Durán, Avenida Alemania, Santeno, en otras calles del centro y de las arterias principales de la capital regional, si nos vamos a los datos objetivos, que son los números, las vías Solobus, o sea, exclusivas, han causado un efecto positivo para el transporte de pasajeros. Como dato, desde antes que entraran en vigencia las vías exclusivas con un monitoreo de cámaras automáticos para la circulación de vehículos en Portales y Rodríguez, el tramo que se demoraba en desplazarse bus de transporte de pasajeros era de 15 minutos. Luego de la instalación y de la puesta en marcha de las vías exclusivas con monitoreo de cámaras, bajó a 7 minutos. Es decir, que hay más del 50% de disminución de los tiempos de traslado. ¿Qué pasa actualmente y por qué también, y vuelvo a una autocrítica que tenemos que hacer como ciudadanos, entendiendo el boom que existe actualmente y que más adelante vamos a estar, lo más probable comentando una cifra muy preocupante respecto a los vehículos particulares, es muy difícil que un bus pueda cumplir su horario, pueda cumplir su frecuencia, si por ejemplo en una vía Solobus, tomando el ejemplo de Luis Durán, tiene 20 pies autos delante de ellos, al final lo que está pasando es que los buses están saliendo cada 10 minutos, porque es uno de los primeros trabajos que hice, pues juntarme con el equipo de fiscalización, ver con datos, porque los datos al final nos pueden dar elementos técnicos, objetivos para tomar decisiones, qué está pasando con esta situación, y claro, están saliendo cada 10 minutos las máquinas, pero no pueden avanzar debido a la gestión vehicular, vehicular principalmente por vehículos particulares. Otro dato, si la vía Solobus pasara a ser vía exclusiva con monitoreo, y que se viene un proyecto de cámara monitoreo que lo más probable pueda ser implementado en el año 2023, un bus de Defundo del Carmen al centro de Temuco se demoraría en promedio, respetando esta vía exclusiva de Luis Durán, 25 minutos. ¿Qué pasa ahora? Como estamos viendo, la gran cantidad de vehículos particulares, en las calles de nuestra comuna, se está demorando más de una hora. Esto también hay que verlo, y por eso, Patricio, para ir cerrando la idea, hay que verlo de distintos focos, porque no es tan solo responsabilidad, entendiendo también de los operadores, de los representantes, de los conductores, que también hay un tema de trato, hay un tema de respetar el pasaje para los estudiantes, pararle a los estudiantes, pero también hay un rol que tenemos que jugar nosotros como ciudadanos, viendo también el boom de la compra de vehículos usados principalmente, de la comodidad que muchas veces es entendible con la pandemia, y seguridad que quisimos tener, pero ya vuelta a la presencialidad, ya en pocos días más se va a permitir no usar mascarillas en espacio abierto, tenemos que entender que las decisiones, nuestras decisiones tienen algunas consecuencias, como contribuir al colapso vial. Sí, tenemos poco tiempo, Seremi, estamos solo hasta un poquito antes de las 7, porque después de la conversación con usted tengo que ir a dar pronósticos del tiempo, entonces yo le sugeriría y le rogaría para efectos de poder abarcar la mayor cantidad de temas, ser un poquito más cortos en las respuestas. Bueno, finalmente, lo que usted nos plantea tiene que ver, y no solo lo que nos plantea, los programas que se han ido desarrollando desde la autoridad en materia de tránsito, tienen que ver con generar una ciudad un poco más amigable. Y en este concepto de ciudades más amigables, conversábamos hace un par de semanas, una semana y tanto atrás, con el presidente de los conductores de la locomoción mayor en Temuco. Y hay una queja permanente respecto del trato que reciben de los dueños de taxibuses. Por otro lado, uno ve que efectivamente el transporte público en Temuco, y el padre de las casas, está fracasado. Este es un transporte, lo dicen los choferes, este es un transporte que está funcionando, por ejemplo, en materia de contextos contractuales con los conductores, está funcionando hace como 20, 30 años atrás. Es decir, generamos vías exclusivas, pero a quién les estamos entregando esas vías exclusivas no ha modernizado a su servicio. ¿Qué hay que hacer para generar entonces modernización, tratos justos entre empleados y trabajadores? Hay un tema ahí, estoy completamente de acuerdo con algunas de las opiniones que tú bien mencionabas, Patricio. Hay que ir generando mayor articulación. Seremi, el lenguaje construye realidades. Por lo general uno no da opiniones en esto. Lo que hay es poner en la discusión, en pantalla, es poner antecedentes que nos van entregando los conductores, que nos van entregando la ciudadanía. Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, y por ejemplo, hay un proyecto que vendría en parte a solucionar esta situación, que es el perímetro exclusión, que no es que haya fracasado, sino que se está evaluando en un aspecto técnico, en específico la recaudación, que es un tema sumamente importante. Y respecto a lo que dicen los conductores, claramente hay que hacer un esfuerzo todo. Tienen que hacer primero los operadores para darle también las condiciones contractuales para que los conductores puedan tener la garantía laboral de realizar un buen servicio. Y también los conductores tienen que hacer un esfuerzo, entendiendo también que por la escasa también cantidad de conductores disponible para disponer y manejar buses, lamentablemente se están extendiendo mucho los horarios de ellos. Y que es una situación que viene hace bastante tiempo. Por eso, Patricio, vuelvo a retomar lo que decía hace un rato. Aquí tiene que haber un esfuerzo, tanto de la institución representada por nosotros, como también por la ciudadanía, entendiendo y concientizando la realidad del impacto que genera nuestra decisión de tener muchos vehículos particulares en la calle, pero también los operadores que tienen que comprometerse y que tras el perímetro de exclusión viene con mejoras, con subsidios, con financiamiento, y viene también a regular un poco la tecnología de la máquina, la frecuencia, y dándole también garantías a los conductores de que se venga a ir normalizando, regularizando y mejorando el sistema. Es un tema que tenemos que trabajar entre todo y en realidad. En materia de tránsito, en materia de locomoción mayor, existe la posibilidad de abrir el mercado, es decir, lo que pasó en Santiago, se genera el Transantiago, bueno, independiente, digamos, de los juicios que uno tenga respecto al modelo Transantiago, pero no deja ser un modelo atractivo en términos de que se abre efectivamente el mercado a otros operadores que podrían eventualmente ofrecer mayores y mejores respuestas a las necesidades que la población plantea hoy día, más que las que han planteado durante los últimos 50 años los actuales operadores de transporte público. Es una posibilidad, pero si nos vamos a una mirada objetiva, sin ponerse en ninguna posición, licitar vía el nuevo servicio de transporte, no creo que sea la solución a fondo, porque si seguimos teniendo un colapso vial, podemos seguir licitando nuevos operadores y al final se van a encontrar con el mismo problema y la gente va a generar una expectativa que no va a solucionar el problema de fondo. Y por otro lado, los procesos licitatorios pueden tomar también un proceso un poco engorroso en materia de transporte y pueden generar otro tema, que es la puesta en marcha adecuada respecto a los funcionamientos. Por eso, volviendo al tema, yo creo que la solución para ir trabajando es una solución a mediano y largo plazo, venir a decir que el tema de la conectividad se va a solucionar en un año, mentirle simplemente a la gente. La clave de esto es hacer convivir los distintos modos de transporte y ir generando estrategias conjuntas con la municipalidad, con carabineros para la fiscalización y también con la institución para ir involucrando y generando proyectos que hagan convivir a los distintos modos de transporte, como por ejemplo, la iniciativa que hemos comenzado acá y que esperamos presentarse al ministro es una modificación legal para subsidiar otros modos de transporte como son las bicicletas. Actualmente no se puede hacer eso. Son esos temas que yo creo que pueden ser soluciones a más largo plazo, que es un proceso de abrir licitaciones que también se puede descartar de lleno, que hay que ir evaluándola con tiempo, pero son esas estrategias que yo creo que pueden ser mejores soluciones para la situación compleja que estamos viviendo actualmente. Y en ciudades, Seremi, ya que usted lo plantea, ¿no? Esto de las bicicletas, en ciudades como Temuco, como las casas, en regiones como las nuestras, donde el invierno dura 10 meses, ¿pasa a ser efectivamente una solución viable? Hay un dicho que dice, el que le gusta andar en bicicleta, va a andar en bicicleta siempre. Hace poco nos juntamos con la colectiva Pedalera Este Muco. Hay un tema que tenemos que trabajar en conjunto, y vuelvo a decir, este trabajo en conjunto que tenemos que hacer entre distintas instituciones, y también con el sector privado. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces centros comerciales que ocupan las ciclovías para dejar basura, y lo que impide el correcto desplazamiento de la ciclista. Tenemos que ir promoviendo, tenemos que ir abriendo mayores espacios de seguridad también y de tránsito para los usuarios de este modo de transporte, que también es amigable con el medio ambiente, y también nos ayuda para la salud, porque es una forma también de hacer reporte y de desplazarnos hacia nuestro espacio de trabajo. Por eso, respecto, sí, hay un tema climático que sí hay que considerar, pero no hemos dado cuenta que, y también con el cambio climático, Temuco lleve 10 minutos para, y si tú te das cuenta, puedes transitar en una bicicleta, llegar al centro de Temuco en 15 o 20 minutos desde algún sector un poco alejado. Lógicamente, el sector a considerar más, como son Labranza, como son Cajón, por ejemplo, que es más de grupo, pero que mucha gente realiza sus trámites en Temuco. Pero sí, hay que abrir los espacios y darle también oportunidades y proyectos para que los usuarios de los ciclos puedan también ir generando y también extendiendo que la comunidad, los espacios urbanos, también son amigables para ellos. ¿Y qué tal estuvo la reunión con la agrupación de ciclistas la semana pasada, o esta semana, no recuerdo, Seremi? Hace una semana, una semenita, ¿no? Estuvo muy buena, hay temas que tenemos que trabajar en conjunto con la municipalidad, tenemos prontamente una mesa de trabajo, de movilidad, y ya esta Seremias desde antes ha estado participando, y hay que hacer un trabajo de concientización sumamente fuerte, aquí también a nuestra coordinadora de CONACER está trabajando en conjunto con ella, porque hay que darle garantía, en sí las mujeres, en los distintos espacios de la vida han sido discriminadas porque aquí hemos crecido bajo un sistema por educación, que han sido muchos temas postergados, y a nosotros de repente hacemos actos que ni siquiera nos damos cuenta que las vulneran, y hay que darle mayores garantías. Si ellas quieren andar en bicicleta, ¿por qué se formó? Me contaba la historia de por qué se formó esta colectiva, es por un tema de seguridad, porque tenían que desplazarse en algunos sectores donde no había iluminación, donde el área verde no estaba bien mantenida, y era un foco de delincuencia y de inseguridad para ella. Así que hay varios temas que estamos trabajando, si bien competencia respecto a ciclopía, nosotros más que nada hacemos evaluación del diseño de todo espacio, y la administración que haga en la municipalidad o en otra institución, nosotros lo que estamos generando con ello es una voluntad de apoyarlas, de generar estos lazos con distintas instituciones para que puedan también ellas tener la garantía de que aquí va a haber un cambio de gestión y también un cambio de mirada donde queremos poner, porque queremos al principio al ciudadano en primer lugar y también priorizarlo ahí en la seguridad para que pueda movilizarse de manera tranquila. Sí, ¿se va a construir entonces o está en proyecto, seguramente en asociación con otras unidades o entidades públicas, ampliar la red de ciclo días de la ciudad o de la intercomuna? Nuestro ministro, Juan Carlos Muñoz, es un ministro comprometido con los terminales intermodales y tengo que mencionarlo antes para que no se pueda pasar en conjunto con el alcalde de Temuco, estamos impulsando y evaluando un terminal intermodal en el parque Isla Cautín, porque se viene un proyecto de buses eléctricos que van a llegar acá a Temuco y esperamos poder hacer un trabajo colaborativo para generar también una nueva forma de hacer convivir los modos de transporte. Proyectos de ciclovía en sí, nosotros, como dije anteriormente, hacemos un trabajo más de evaluación. El MIMU, el MOB, por ejemplo, nos pueden presentar estos proyectos nosotros desde una perspectiva técnica, vamos dando los lineamientos para que sean implementados y ejecutados de buena manera, pero lógicamente estamos totalmente disponibles y dispuestos a seguir impulsando y apoyando que se siga ampliando la red de ciclovías tanto en Temuco como en la región. Podemos olvidarnos que también lo que está pasando en Temuco en materia conectiva tenemos que también llevarlo a otras comunas, llevarlo también a la zona Mayeco y ir generando este parcimiento de una nueva mirada de ver y de hacer convivir los sistemas de transporte en nuestra región. ¿Cuál es su opinión, su mirada sobre un tema que se ha discutido de alguna manera o al menos se puso en la discusión pública por parte del alcalde Temuco, Roberto Neira hace un par de semanas atrás para contribuir, lo entiendo yo, ¿no?, a la disminución de los flujos vehiculares en las horas puntas. La restricción vehicular, Seremi, ¿cuál es su mirada, cuál es su opinión respecto a este tema? Si nos vamos a la norma, actualmente no tenemos ninguna competencia para permitir y aprobar una restricción vehicular. Solamente se puede aprobar una restricción vehicular por episodio de emergencia ambiental. por eso que Santiago es un tema más a nosotros que se nos produce, para hacer una Santiago un tema más estacional por la contaminación producida por la leña en el tema de invierno. Pero vuelvo a lo que mencionamos hace unos minutos, la restricción vehicular no es la solución a largo plazo porque incluso la evidencia internacional demuestra que dónde se ha implementado, por ejemplo en Rio de Janeiro y en otra grande urbe que en dos años o en menos en menos plazo existe una nueva cumpla o un tercer vehículo más barato por ende más contaminante y al final esta descontaminación que se hace momentáneamente con la restricción particular a largo plazo vuelve. Aquí la solución para este tema es potenciar el uso de la cría sobre buses valorizar nuevamente el transporte de pasajeros que podemos ir mejorando con el perímetro de exclusión y otra medida e ir generando también restricciones en conjunto con la municipalidad en un tema de educación vial si tenemos personas ciudadanos que se siguen estacionando en lugares no permitidos lógicamente va a haber atrochamiento respecto a restricción particular lógicamente nada está escrito en piedra se podría evaluar pero actualmente no es una competencia que nosotros podamos aprobar y personalmente no creo que tampoco sea la solución en el milano y largo plazo para el complejo escenario de conectividad vial que tenemos acá en la Araucanía a propósito de educación vial Seremi hay mucha queja de parte de los conductores por las rotondas en Padre de las Casas hay por lo menos tres una dos tres en Pedro de Valdivia hay otra la gente se está quejando que le pusieron rotondas pero no le dijeron cómo abordar las rotondas en otros se está quejando porque en la de Pedro Valdivia la salida de la rotonda hay semáforos tanto en el sur como en el norte lo que va a generar también congestión vehicular pero insisto uno de los mayores problemas que nos ha denunciado la gente tiene que ver efectivamente con que no haya educación vial en términos de cómo abordar desde el punto de vista del conductor con su vehículo las rotondas ¿no? Sí como muy bien tú dices hay un tema que hay educación vial cómo abordar cómo es la forma para virar dónde se tiene que señalizar para salir y ingresar una rotonda que se tiene que empezar a hacer aquí nosotros desde esa perspectiva podemos generar algunos tipos de campañas comunicacionales informativas para que la gente pueda manejar de mejor forma todos los antecedentes de este tema pero mira quiero mencionar un dato antes que se nos acabe el tiempo respecto a por qué por ejemplo cuando se habilitan grandes averías no es la solución tampoco para el tema vehicular el año 2018 cuando fue el récord a nivel nacional de compra de vehículos un total de 417.038 vehículos a nivel nacional este año a la fecha llevamos un total de 110.493 vehículos lo que significa un aumento de un 12,6% en comparación a esta cifra del año 2018 si mantenemos los porcentajes que tenemos hasta la fecha lo más probable es que llevemos un promedio a fin de año de 467.000 vehículos que tenemos y que van a significar un impacto ideal lo que estamos teniendo eso es a nivel nacional lo que estamos viviendo la situación de la aerocanía igual el promedio es similar en torno a los porcentajes que va aumentando y estas son cifras que el equipo técnico de la dirección de transporte público regional me hizo llegar de la fuente de la asociación nacional de autopsis de nuestro país y eso es un tema que tenemos que tener considerado cuando existe un shock de vehículos particulares que ingresan a las calles de una manera tan fuerte no hay avenida no hay estrategia vial que lo aguante aquí en promedio antes de la pandemia el parque vehicular aumentaba 7,8% anualmente y desde el 2019 la fecha aumentó un 40% por ende cuando tenemos más del doble de aumento del parque automotriz cuando volvemos a la presencialidad cuando los estudiantes vuelven y sus padres tienen que ir a dejar a los niños de la escuela vamos a tener lógicamente un colapso que se está repitiendo en distintas componentes por ende la situación que tenemos que ir viendo efectivamente con esto que estamos trabajando con el alcalde de las casas de ir conjugando distintas alternativas para ir mejorando y ir ordenando también este tema pero por sobre todo y aquí le hago un llamado me tomo un espacio le hago un llamado a la gente y a la población si pueden utilizar un modo de transporte de pasajeros para llegar a sus trabajos háganlo si pueden llevar a sus vecinos y así eviten que salgan con dos vehículos a trabajar porque en promedio un vehículo particular lleva uno como a una persona de los que están en la calle si pueden llevar a sus vecinos háganlo de todo depende ir mejorando y hacer que sea más caminable y convivir de mejor manera en nuestras comunas ese es el llamado que quiero hacer y también la invitación estamos disponibles a conversar con todos y lógicamente escuchar todas las ideas y propuestas para que nos hagan caminar a buscar soluciones en este conflicto estamos bien Ceremi usted planteaba en algún minuto de la conversación un cambio en la forma de abordar la gestión su gestión particularmente y a nivel general también la gestión del gobierno ¿cuáles identificaría como sellos que van a marcar entonces una diferenciación entre las gestiones realizadas hasta aquí por otros Ceremis y su gestión? Personalmente no me gusta mucho hablar de la administración de las gestiones de Ceremis o de autoridades anteriores pero si el sello o uno de los sellos que queremos que marquen el trabajo de equipo que queremos hacer acá es primero un trabajo sumamente ciudadano yo sé que hay mucha gente que me escribe por redes sociales porque quiere tener audiencias con nosotros que nos reunamos pero por tema administrativo por ley del hoy no hemos podido agendar las toallas estamos como en el proceso de las reuniones más protocolares con alcalde pero va a ser una gestión sumamente ciudadana en terreno porque es la única forma de empaparse con la realidad y la única forma de entender lo que vive la gente día a día y los distintos funcionarios profesionales de esta unidad de este servicio lo entiende estando en terreno esta va a ser una ceremonia de puertas abiertas que esperamos poder contarnos con todas las organizaciones sociales los alcaldes sin distinguir color político porque nuestro foco tiene que ser y va a ser el usuario y eso significa trabajar con alcalde de un color distinto al color o la mirada de nuestro presidente porque nosotros tenemos un fin en común que es trabajar en torno a eso y sobre todo también ir generando ir utilizando y entendiendo las instrucciones y competencias que tenemos como Secretaría Regional de Transporte y Telecomunicaciones ir siendo vinculadores e intermediadores en soluciones ir apoyando a los municipios en generación de proyectos que vimos hace poco eso fue la primera reunión protocolar que tuvimos con el alcalde de Ercilla con don Valentín y estamos viendo cómo poder ayudarlo desde la perspectiva de la conectividad de las comunicaciones es el rol que queremos jugar queremos que todos se sientan parte que la Federación de Conductores puedan conversar conmigo directamente yo estoy en el 24-7 lógicamente por temas de reunión y de agenda no puedo contestar todo el día el teléfono pero siempre me doy espacio para poder verlo y el tema del equipo aquí está en la misma sintonía contestar todas las llamadas que pueden ser cosas tan tan pequeñas para nosotros pero tan importante para los usuarios para los ciudadanos uno de los principales pues nos manda todo el presidente en este cargo también su delegado Raúl Allard a tener una gestión transversal intersectorial hacer conversar a los distintos servicios ¿por qué? porque necesitamos darle soluciones prontas a la gente necesitamos este gobierno desde la cara de la ciudadanía tiene grandes expectativas y es un tema que nosotros estamos totalmente comprometidos y que lo vamos a hacer y un tema también entendiendo que Santiago no es Chile y Temoco no es Araucanía vamos también a trabajar fuertemente con todas las comunas nos vamos a quedar solamente acá en la capital regional y esa es una de las miradas que queremos implementar y que el equipo está completamente en sintonía y esperamos prontamente estar recorriendo todas las comunas y ir solucionando y entregando respuestas a los requerimientos para eso también nos funcionan en este lugar El secretario regional ministerial de transportes y telecomunicaciones de la Araucanía conversando cuando llega la tarde sobre distintos temas que afectan los afectan a ustedes que están en la casa cuando salen en la mañana cuando vuelven en la tarde de regreso a su casa respecto del transporte le agradezco seré bien la conversación éxito en esta gestión que está iniciando que esperamos dure cuatro años que esté muy bien muchas gracias Chao hasta luego también bien Gracias por ver el video